Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Nilda Garré. Señor Presidente, quiero plantear una cuestión de privilegio porque realmente, de acuerdo a lo que dice el artículo 128 de nuestro reglamento, están en peligro el normal funcionamiento y el decoro de este cuerpo y además de sus integrantes, porque estamos sometidos a un verdadero blindaje desde hace varios días y no podemos tener contacto o se quiere impedir que tengamos contacto directo con el pueblo, con los sectores sociales, con los sectores juveniles, con los sectores sindicales, con los trabajadores, con las mujeres, con todos los que se acercan para decirnos que no votemos esta ley porque esta ley pone en peligro a los viejos de hoy y a los futuros viejos, es decir, a todos nosotros porque un día todos estaremos dependiendo del sistema previsional. Pero hay algo que todavía es más preocupante y que no se ha tratado demasiado en esta Cámara y sobre el cual yo quiero dar un tema sobre el cual yo quiero dar una alerta. Se ha instalado en principio, de acuerdo a una elaboración hecha por la Agencia de Inteligencia del Gobierno, un relato que pasa por la creación de un estado de excepción que puede justificar entonces sí, porque es tan grave su naturaleza, sus características y sus consecuencias, que entonces sí podríamos tener cierta autorización para una represión de las características de las que estamos viendo. Ese estado de excepción necesita de un enemigo interno. Los servicios, la Agencia de Inteligencia empezó a elaborar esta idea del enemigo interno. Primero en el sur, con la peligrosidad supuesta, no es cierto, de los pueblos originarios, después con sectores sindicales, con sectores sociales, en fin, todos eran peligrosos, todos eran amenazantes. Lo último que inventaron fue hasta una invasión a este poder legislativo de la que participarían y dieron hasta una cifra, 1.200 personas, es decir, estaban inventando un grupo operativo de acción violenta que iba a tomar el Congreso para quemarlo. Y todo eso, además, alimentado por una muy imaginativa diputada integrante de esta Cámara, que agregó, como siempre, leña al fuego, diciendo que todo era para culminar con el derrocamiento del gobierno en el mes de abril. Por supuesto, toda esta situación ponía en peligro la seguridad, ponía en peligro la paz social, ponía en peligro incluso la soberanía, porque con el tema de los pueblos originarios en el sur decían que no reconocían la autoridad del Estado Nacional. Incluso se dibujaba ahí la idea de que había como un no reconocimiento de la autoridad del Estado sobre la totalidad del territorio. Bueno, esto fue también, por supuesto, alimentado por una cantidad de aportes mediáticos, periodistas, algunos de esos que se dicen prestigiosos, como Morales Solá, que alimentaban, adornaban y seguían mintiendo sobre la naturaleza de estos peligros. Para eso, usar primero la gendarmería, fue la primera que desplegaron en el territorio, tanto en el sur como acá, una policía militarizada, por definición, es decir, que su despliegue en centros urbanos o en zonas donde puede haber algún tipo de manifestación social, es peligrosa porque el uso de la fuerza que están acostumbrados a usar, es siempre mayor a la necesaria en una manifestación popular de protesta. Hoy desplegaron todo, desplegaron la policía de la ciudad, la gendarmería, que ahora está avanzando, camiones de la gendarmería, ya hace bastantes horas o hace bastantes minutos que están avanzando por la calle Córdoba y están tratando de llegar hacia las columnas que se despliegan por la avenida de Mayo, hacia la plaza de Mayo y son atacados uno a uno los manifestantes que se retiran después de haber sido hostigados, reprimidos, golpeados, gaseados durante varias horas de la tarde. Diputada. Sí, ya termino, señor presidente. Lo grave es que estas fuerzas, señor presidente, tienen que actuar de acuerdo a determinados protocolos. Los protocolos existen. Hoy una jueza incluso de la ciudad se los recordó a los miembros de la policía de la ciudad. No pueden usar gases, no pueden usar balas de goma, no pueden usar ninguna cosa que tenga una fuerza desproporcionada a la situación que están enfrentando y que pone en peligro... Diputada. Sí, ya termino, señor presidente. Le pido un minuto para redondear. Y que pueda poner en peligro la vida o la integridad de los ciudadanos. Yo quiero recordar que alguna vez usamos... Hubo un sistema que usó a las fuerzas armadas para esto, para ese enemigo interno que existía en aquella época y que tuvimos una historia trágica. Entonces, no usemos hoy a las fuerzas de seguridad como enemigas de los sectores populares, enfrentando a los sectores populares y a sus demandas y además reprimiendo con salvajismo y ferocidad. Gracias. Gracias, señora diputada.